Muy buena gente, sean bienvenidos. Yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de The Last of Us Part 2. Es decir, el último de nosotros, parte 2. Vale, vamos a continuar donde tenemos que ir ahora hacia una estación de radio. Como eso parece. Me echó daño. Así que sean bienvenidos gente. Vamos a ver. ¿Estás bien? Sí. Algo tirado aquí, ¿no? Pensé que era mi fin a cerrar. Por cierto, gracias por salvarme. De nada. ¿No puedo brincar? ¿Para que sí? No. Así que esos son los lobos. Están muy armados. Sí, así es. ¿Pensaste que iba a haber tantos de ellos? Tommy dijo que era una posibilidad. ¿Eso cambia las cosas para ti? No. Sigue haciendo lo mismo. Mucho cuidado con las patrullas. Había un grupo que me lanzó bombas de lomo para atraparme. ¿Cuántos? Vi a dos. Pero presiento que había más. Y cuando se enteren de que no estamos en la escuela. Y que matamos a sus miserables camaradas. Nos buscarán por cielo y tierra. Ah, ¿tú crees? ¿Tú crees? No puedo creer que atacaran de esa manera. Esos tipos no son como nosotros. ¿Y si hubiéramos sido refugiados? ¿Y si... No sé. ¿Teníamos información útil? No pareciera que les importe eso. No me agrada. Carajo. Me asustaste. No me agrada. No me agrada. Peque. No me agrada. No me agrada. No. No me agrada. Seguimos el desplazamientoöffesso. parece que por esta zona no hay nada piscina estúpida casas, deberíamos revisarlas claro, si que se pudieran entrar parece que no si, no oí que cayó de tu lámina de tu lámina de ahí sonó como cuando el día se arrastraban que no nos dejaron volver así sonó nada pero este gato que les dijo pero que les creí que ya por el gato lo mejor es una piedra o algo si, ya debe ser el gato mi amor ya vale, vamos a regresar gente por aquí esto no me gusta ángel dina sangre fresca sangre fresca nuestro lista maldito infectado ¿le diste? sí no lo vapulee se me sale el corazón sí tú crees que a mí no así me viola no lo vapulee no se lo va a dejar no se va a dar más hay otro vale vale no se saldrá vale uy venga Buenísima Mientras no sea un Podido A veces es por allá Hay algo que no entiendo ¿Por qué no los mataron? A Tommy y a ti cuando pudieron No lo sé Parece imprudente Quizás son estúpidos Tal vez ¿Qué? Podría ser que Ustedes no eran a los que buscaban Así que los dejaron ir Pero sí nos molieron a palos Ese tal Jordan me pateó en la cara Sí, pero ¿por qué crees que no terminaron el...? Eso no importa La cagaron Así es Sí, de hecho En alguno de los que ellos iban a dejar vivo a alguien... ¿Cómo se llamaba la chica de la nota? ¿La del canal de televisión? Lía ¿Era ella la que... Ah... ¿Era ella la que tenía trenza? No Lo único que recuerdo de ella era cómo lloraba cuando corté a ese sádico hijo de puta No sé de qué sádico habla, pero bueno Oye, mira esto Seattle cambió un gobierno de mierda por otro No sé de qué sádico 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 No sé si encontramos algo Ventana abierta, parece un buen lugar Cerrado Por detrás Cerrado Roto Nada más Vamos a continuar, gente Vale No Ahí no Si llegara a esos cuartos Digo, si es que se puede llegar Pareciera Era otro que no O si Se puede ¿Dina? ¿No se puede por ahí, Dina? Ah, sí ¿Qué vas a hacer con eso? Está dorado Tal vez sacándolo del borde de la acera ¿Y qué piensas hacer con eso? Todavía puedo ver los edificios ¿Qué hacemos? Ah, veamos Parece que por ahí es el camino Boquemos, boquemos Cositas encontremos Vale Un gano raro ¡Mierda! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde se metió el otro? No, no. ¿Dónde se metió el otro? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso pasa con una estirada. No sé. Está muy grande el lugar. Para lo que se requiere es muy grande. Demasiado grande diría yo. Revisemos bien esto. Y nos vamos. Pero no hay nada más. No. Ya aquí estuvo. Si ves algo, pues parte para la próxima. Nada mole. Vamos a cerrarnos aquí. Probablemente aquí viene la segunda ronda. Mierda. ¿Por qué siempre hay tantos caminos? Debería haber herramientas aquí. Es un taller. Claro. Se los di o no se los di. Vale, nada ahí. Mejoras. Si, si, si. Escopeta. Pistola. Creo que la pistola. Creo que esto. Sería bueno. Como una mejora sustancial. ¿Qué? Estoy intentando pedir una transferencia. Que, 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 que. No lo hagas. Perdería tu peso. Con tan solo el olor de ellos. Creo que sería una buena oportunidad. Golpear esos imbéciles. Poder hablar sin falta. Oye. ¡Por ahí! Mierda. Se fueron corriendo por ahí. No, ¿qué hora? ¿Dónde diablos están? ¡Párense! ¡No deben estar muy lejos! Espera. ¿Son ellas? Iré a echar un vistazo. No. 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 No, ¿verdad? No. Todo bien. ¿Alguien las ha visto? ¡Vamos! ¿A dónde se fueron? ¡No hay nada por aquí! ¡Aquí! ¡Ay, mierda! ¡Andando! ¡Se fueron por ahí! ¡Ah! ¡Ay, mierda! ¿Hm? Eh, ¿eran ellas? Vamos a investigar. Ve, yo te cubro. ¿Brooke? ¿Encontraste algo? Aquí no hay nada. ¡Está bien! ¡Brooke! ¡Aviste! ¡De ahí no sale! Adiós. ¡Adiós! ¡A la quinta sea! ¡Está atrapada! ¿Cómo escaparon? ¡Búsquen su escondite! ¡Dó��! ¡Está escondido! ¡Ey vamos! ¡Justo aquí! ¡Se escondieron por allá! ¡¿A dónde se fueron? ¡Que no huyan! ¿Alguien tiene contacto visual? ¡Maldita sea! ¿A dónde se metieron? Zona despejada. ¿Y tú qué? Todo despejado por aquí también. Tengo a tres. ¿Ya lo fijé? Su fin está muy cerca. ¡Mierda! ¡Que no escape! ¡Muy bien! ¡Mierda! 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 ¡López! Me queda el pendejo. Alguien hacia allá. ¡Salo, cállate! Casi me joden la pared. ¿Quieres algo más? No. ¿A cuántos tipos enviaron a buscarte? Demasiados. Hijo de la chingada. Si me matan los hogones. Creo que... Lo revisamos aquí. Esto que está aquí. Cógelo. ¿No? ¿No? Vale. Y nos vamos. Creo que he tenido suficiente estos tipos. Uy, papá. Vale, ahí sí me tienes tanta suerte, pero no pasa nada. Vale, es la primera pelea que ganamos realmente más o menos, eh. No crean que la ganamos tan bien como pensaban. Bueno. Mejoro esto. Y terminamos el capítulo, gente. Estos tipos no me dejaron mejorar mi arma. Vale, ya tiene velocidad, discapacidad... Velocidad de disparo. Velocidad de disparo. Velocidad de disparo. Velocidad de disparo. Siempre es buena. Y esta también. Estabilidad. No es que tenga muchas pesas, pero bueno. Una que le vaya mejorando a cada una es buena. Velocidad de disparo. Y estas tienen una. Vamos a ver esta. Estabilidad. Creo que no. La estabilidad es buena. La aparición es muy buena. Muy buena, amiga. Vale, le agrego un cañón extra. Me parece bien. Y la podemos mejorar completamente, pero no. Creo que nos entramos mal. La recarga. La recarga y eso es muy bueno también. Me parece que es bueno. Bueno, me abran estas dos. Ahí está. Vale. Aunque no lo voy a poner. Porque precisamente también es completa. Necesito que tenga esa estabilidad. Unas dos de capacidad. Me vendrían bien. Pero no. Retroceso y compatibilidad son muy buenos. ¿Por qué lo estoy poniendo chicos? En cada uno de ellos. Qué? Acuérdense que no puede cambiar de arma tan rápido. Voy a tener dos armas al mismo tiempo Pero no más, ¿vale? Ya tiene tres Bueno, gente Espero que los lobos nos tomaron por sorpresa Espero les haya gustado el capítulo Aquí me voy a poner con Dina Dina, Dina, ponte aquí, Dina Dina, a ver quién es la cosita bonita, Dina 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 Vale Aquí, para que se vea Dina Bueno, gente, espero les haya gustado el capítulo Soy Virme de Pino, nos vemos hasta la próxima Chao, cuídense mucho, salven a sus princesas Y pórtense bien, nos vemos Chau, cuídense mucho, salven a sus princesas 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 Gracias.